No voy a olvidarte, si has sido tu apellida, la prensa más querida, la entreída de mi amor. La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao estuvo realizando un merecido homenaje a los clubes de madres de la jurisdicción en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Cartagio, donde se hizo entrega de cocinas a gas, ollas y utensilios, además de presentes y regalos para todas las madres que asistieron a dicha actividad. Bien, este año 2024 vamos a tener la dicha de recibir, como ya lo dijo nuestro señor alcalde, un kit de cocina, como lo vemos a la vista, consistente en una cocina a gas con su respectivo balón de gas lleno, una olla de 50 litros, un cucharón grande y también un tazón de aluminio. Todo de buena calidad. Para ello se va a llamar a cada club, son en total un número de 13. Acá están los 13 kits para nuestras 13 clubes de madres y quisiera que se sigan formando más clubes de madres, porque ningún niño podemos dejar de alimentarlos, de darle su desayuno. En verdad que eso debe ser así, que nuestras madres se organizen mucho mejor para que ningún niño, ningún descapacitado, ningún anciano deje de tomar su vaso de leche. Querida madre, pues hoy día se ha hecho realidad y te voy a entregar tu kit, tu olla de 50 litros, tu cocina, tu balón de gas lleno de gas, tu cucharón, tu tazón, y de esa manera para que tú poco a poco te vayas implementando. Tómame el fondo de chicha, ay, 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 que se derrama. Ay, 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 ay. Tómame el fondo de chicha, ay, 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 que se derrama. Y ya no me mires tanto porque se enoja mi mamá. Y ya no me mires tanto porque se enoja mi mamá. Escondidas, te guardé, este mar te concesina. Y te rea mi mamá. Escondidas, te guardé, este mar te concesina. Que yo misma preparé en casa de mil vecinas. Que yo misma preparé en casa de mil vecinas. Escondidas, te guardé, este mar te concesina. Escondidas, te guardé, este mar te concesina. Como todos los días, desde hace ya seis años, me levantó mi madre para que yo fuese a la escuela esta mañana. Había pasado una mala noche con pesadillas y me había costado trabajo levantarme. A los diez minutos mi madre volvió a levantarme, pero esta vez con más premura, se me estaba haciendo tarde. Me levanté como un sonámbulo y apenas me lavé la cara. Desayuné en un abrir y cerrar de ojos y ahí estaba mi madre diciéndome, come despacio hijo, te puedes ahogar. Con las frisas del momento les dije medio desnudado, ya lo sé hombre, no comiences de nuevo a regañarme. Y además tuve que soportar sus preguntas de rigor. ¿Llevas nochera? ¿Alistaste tus cuadernos? ¿Hiciste tus tareas? ¿Te cepillaste los dientes? Yo a una sin paciente le contesté de mala manera, ya te dije que sí. Ella sonrió suavemente y me dijo, anda, dale un beso a tu madre. Cuando escuchas tu nombre en arena blanca y con foto azul, cuando mira el cielo, una puerta cruel y una nube gris. Acabezcas tú, una tal vez subo, una alta loca, mira el pasado y sabrás que no te había olvidado. No, 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 no. Pidiendo para su madre, un joven va por la aldea y aunque el dolor le caladre, sufre, calla y no se queja. Cuando después de rodar por esas calles y esas plazas, se arrodilla ante el altar y así le sorprende al cura. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces aquí por este pueblo? Antonio me llamó padre Y le pedí a la Virgen Que me dé una limosna Para que coma a mi madre Y al ver que un amado le falta Del brazo de aquel monzuelo Con bosques toda dulzura Le dice el cura Pialoso ¿Cómo perdiste su mano? ¿No? ¿Fue en el taller? ¿En el campo? ¿Hugó algún rectil venenoso? Para todas las madres queridas en su día Un fuerte aplauso también para ustedes Madrecitas Con mucho cariño, con mucho amor De parte de la Municipalidad Distrital Para todos ustedes Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Y es el ángel de la guarda De mi vida peregrina De mi vida peregrina Mi sombra Y mi existir Tú eres la más bella La que me trajo a este mundo Con amor tan profundo Linda como una estrella Yo te amo mamá Pues eres muy especial La gota de sol que cae en mi ventana El trácimo de flores en la mesa Que da vida y alumbra mi mañana Mamita Mamá Gracias le digo adiós Porque solo no puedo vivir Tú me diste el existir Eres para mí todo Eres mi todo mamá Y un feliz día de las Para todas las madres Gracias El señor alcalde recibe La banda que dice Madre símbolo 2024 De la Municipalidad Distrital De Santiago de Cabo Nuestra señora regidora Milagro Segura También se acerca Llevando el ramo de flores Un ramo de rosas Que se entregan A la madre símbolo 2024 Y así mismo El recibió Tomás Sorredoso Hace ser a nuestro señor alcalde De un hermoso regalo Que es un regalo mismo De nuestro señor alcalde De manera personal A la madre símbolo 2024 Música por favor Ella es Señaluz Andrea Cabel Camarra Luz Andrea Cabel Camarra Es el día de hoy Ya designada y coronada Como madre símbolo 2024 Por la Municipalidad Distrital De Santiago de Cabo Fuertes aplausos Para la madre símbolo Ahora sí Vamos a luchar Sabemos que ella está Muy emocionada Porque es madre noble Madre biológica Y madre espiritual Vamos a escuchar Sus palabras Sus testimonios Sobre su nombre maternidad Y como es que es sencilla Y ante todo Muy buenas tardes Este No sé si No que siéntanos Sí Me lo siento muy orgullosa A la vez Y agradezco a todos A los señores alcaldes Regidores Por haberme elegido Madre Adolesante Y ahora De Tía del Cam Y me fui muy nerviosa Agradezco bastante Muchísimas gracias Es importante destacar La importancia de revalorar A las madres en su día Y que mejor Si se realiza este homenaje A las madres Que realizan una ardua labor Diaria al frente De cada club de madres Quienes ahora tendrán Una mejor logística En sus respectivas áreas De cocina Con los materiales donados